¿Por qué la Comisión Penal Internacional prorrogó el informe de Venezuela sobre crímenes de lesa humanidad? ¿Qué necesitan ahora? La Corte manda una especie de cuestionario a las estructuras de gobierno de Venezuela que se encargan de las investigaciones de una serie de casos. Entonces le dice a Venezuela, mira, te doy tres meses para que me respondas a este cuestionario y me digas cómo van las investigaciones sobre este crimen, sobre esta persecución, sobre estos presos políticos, sobre estas denuncias de tortura. Entonces ahora tiene la Fiscalía como principal ente de conexión con la Corte Penal Internacional dar el estatus de cada una de esas investigaciones. La Corte, con esos insumos, empieza a tomar en consideración cuál va a ser su nuevo paso. Su nuevo paso dentro de todavía la etapa que se llama investigación sobre el caso de Venezuela. Para eso, esto es muy importante que la gente entienda, el organismo de la Corte para la investigación en un país, en este caso en Venezuela, es la Fiscalía, es la Fiscalía de Tarek William Saab. Un poquito más para un informe nuevo un tanto grandilocuente en cuanto al hecho de que si aquella investigación no avanzó, esta se avanzó, o cómo el gobierno ha ido entregando los que en algún momento golpearon con el palo, pero no han quedado la orden de que golpearan con el palo. Entonces en eso se basará el próximo informe de la Corte, buscando de nuevo darle continuidad a esta etapa de investigación. ¿Tiene que salir un informe? Sí, porque si no, la Corte tiene que cumplir su protocolo. Claro, ahora se dio plazo hasta el 16 de abril. Exacto. Para dar un informe perfecto. Sí, tendrán sus respuestas, que dan su informe y ya. Sí, ellos dicen que la extensión es debido a intentos fallidos de reunirse en persona con autoridades venezolanas, el receso del tribunal interviniente y desafíos provocados por el COVID. Lo postergaron. Eso es lo único que importa. Gracias. Gracias. Gracias.